¡Estoy muy emocionado de la pista de obstáculos de Mega Rain! ¡No voy a hacer tri-tri-tri-trizos! ¡Voy a triturarla en tiempo récord! ¡No antes de que pueda demolerla a la meta! ¡De justo no puede esperar! ¿De dónde salió ese neumático? Les doy una pista. Termina con... ¡Zilla! ¡Eso es alarmante! ¡Debemos ir a advertirle a Mega Rex que ese torpe gorila se apoderó de la pista! ¡Equivocaste, Tiger Shark! ¡Es parte de la pista! ¡Este será su mayor reto en la historia! ¡No es obedecer! ¡Espera, Mega Rex! ¡Te ponen a cargo un día! ¿E invitas a Crushilla a la fiesta? ¡Casi nos deja aplastados la última vez! ¿Sí? ¿No fue asombroso? ¡Por eso Crushilla está en nuestro equipo ahora! ¡No parece que ese mono sepa jugar en equipo! ¡Sí! ¡Más bien se come al equipo! Bueno, bueno, entiendo. ¡Pero deberíamos intentarlo! ¡Aaah! ¡El reto empieza ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Por todo el lodo! ¡Tomaré la panorámica! Prefiero jugar limpio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te ganamos esta vez, Mega Rex! ¡Por todo el lodo! ¡Velocidad de emergencia! ¡No! ¡Alto de emergencia! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ah! Esto no rueda. ¡Es un truco resbaloso, Mega Rex! ¡Los camiones rudos merecen un reto mega rudo! ¿Qué son? ¿Mini Bats? ¡Ah! ¡Ok! ¡Muy bien! Voy a ver estos neumáticos en mis pesadillas. No tendrás que esperar más. ¡Tira! ¡Tienes que lanzar más rápido que eso para vencer a Bigfoot! ¡A pestos tilos! ¡Megarex! Se supone que es una pista de obstáculos. ¡No un ataque de obstáculos! ¡No lo tienes que hacer lo mejor! ¡Pero nadie se está divirtiendo! ¡Yo sí! ¡Yo me divierto! ¡Me divierto! ¡Yo me divierto! ¡Ay, no! ¡Me divierto! ¡Esto fue lo que te dijimos al principio! Sí, tu pista es un mega desastre, Megarex. Solo necesitan mega habilidades. ¡Les mostraré! ¿Lo ven? ¡Fácil! ¡Esto fue lo que hiciste el reto más rudo de la historia! ¡Tal vez tienen razón! ¡Hice la pista muy difícil! ¡Incluso para mí! ¡Lo bueno es que hiciste el reto más rudo de la historia! ¡Ah! ¡Definitivamente es muy difícil para cualquiera! ¡Pero tal vez no sea muy difícil si trabajamos todos juntos! ¡Tienes razón! ¡Si uno de nosotros cruza la meta, todos ganamos! ¡Acepto! ¡Sube el calor! ¡Sí! ¡Golpeame, maniático mono mecánico! ¡No vas a detenernos así! ¡Vas a tener que golpear más fuerte que eso! ¡Creo que se está cansando! ¡El doble de divertido! ¡Uno! ¡Y se acabó! ¡Muchachos! ¡Llanamos el más sucio! ¡Reto de la historia! ¡Y juntos! ¡Les prometo no volver a hacer eso! ¡Fue difícil! ¡Pero tu reto nos hizo ser mejores para vencerlo! ¡Tienes razón! ¡Fue una pista grandiosa! ¡Ahora, ¿quién quiere hacerlo otra vez? ¡Sí, claro! ¡No olvídalo! ¡No olvídalo! ¡Oh, sí! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Po-po-po-pon! ¡Shaker! ¡Muy bien, Shaker! ¡Pero yo voy a... ¡Triturar este lanzamiento! ¡Sí! ¡Un nuevo récord! ¡No por mucho tiempo! ¡Vamos a estrellarlo! ¡Ahí va el choque! ¡Rhinomai! ¡Cuidado! ¿Qué les pasa? ¿Un juego amistoso? Solo esperemos que siga amistoso. Vas a tener que hacerlo mejor si quieres vencer al cuerno. ¿Ah, sí? Bueno, yo siempre lo hago mejor. ¿De dónde sacaste cohetes? ¿Celoso? ¡Purión voladora! ¡Oh, y eso no cuenta! Estoy de acuerdo, Motosaurus. Tiger Shark necesita nuestra ayuda y los rescates son lo mío. ¡Camión de bomberos volador! ¡Voy a rescatarte, Tiger Shark! ¡Se llevó todos los cohetes! ¡Cuidado abajo! ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Y qué es este lindo cristal? ¡Ahora solo tengo que salir de este lodo! ¡Espero que solo sea el tanque escéptico de alguien! ¡No teman, mis fieras feroces! ¡Falvo Larm está aquí y trae el calor! Tal vez te vamos a celebrar hasta que me saques de aquí. ¿Por qué? Porque no creo que estemos solos. ¡Pues no hay tiempo que perder! ¡Ah! ¡Realmente te pusiste entre la espada y un cocodrilo, Five Alarm! ¡Ah! ¡Creí que esto era un rescate! ¡Ah! ¡No una lucha en jaula! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Ni siquiera puedes ayudarte a ti! ¡Es un super depredador! ¡La cima de la pirámide como yo! ¡Oh! ¡Poderoso, confiado, genial! ¡Siempre gana! ¡Gran sentido del humor! ¿Cómo me ayuda esto? Lo que trato de decir es que tienes que ser tan fuerte, ruidoso y feroz como un cocodrilo gigante. ¡Pero no soy un cocodrilo gigante! ¡No! ¡Eres un Monster Truck! ¡Tienes una sirena! ¡Úsala! ¡Y rápido! ¡Me estoy hundiendo y este lodo me da comezón en los ejes! ¡Tiger Shark! ¡No te decepcionaré! ¡Ni ahogaré! ¡Muy bien, cocodrilo! ¡A roquear! ¡Hazlo grande! ¡Hazlo, Hat Wheels! ¡Subiré el calor! ¡Vamos, Five Alarm! ¡Tú puedes! ¡Y hazlo rápido! ¡Este cristal está brillando y me está asustando! ¡Woohoo! ¡Es hora de un baño de lodo! ¡Ay! Ojalá Monster escuchara esto. ¡Hola! ¿Rescate, recuerdas? ¡Voy para allá! ¡Toma! Trata de conseguir algo de tracción aquí. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Ahí están! ¡Hicieron un rescate enlodado sin mí! ¡Yo soy el de lodo! ¡Oigan, miren! ¡Tiger Shark está brillando como ese cristal gigante! ¡Tiger Shark! ¡Qué le hizo el logo a tus ruedas! ¡Es increíble! ¡Te frenesí de cuatro ruedas a seis! ¡Woohoo! ¡Tracción en seis ruedas! ¡Woohoo! ¡Cuidado! ¿Vas a algún lado? Eso pensé. ¡Woohoo! ¡Ja ja! ¡Eso fue muy sucio, Five Alarm! ¿Cómo lo hiciste? Fácil, Gangster. Tuve que ser grande, ruidosa y feroz. ¡Como un super depredador! ¡Tienes mucha razón! ¡Como quisiera tener un juego de esos! ¿Quieres volver a enfrentar al cocodrilo? ¡No! Estoy bien. Por ahora. ¡Agárrense a sus escapes! Amigos, me duele el capó. Y ni siquiera hemos empezado el juego. Mi capó es duro como una roca. ¡Espera! ¡Mira esta mordida! Está bien, Tiger Shark. Creo que ya tenemos muchas rocas. Oye, cabeza de martillo. Dijo que ya teníamos muchas. Pero ahora es mucho mejor. ¡Grandes ruedas! ¡Gran juego! Yo te apoyo, Tiger Shark. ¡Au! ¡Ja! ¡Venga! ¡No puede ser! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Vamos a ganar! Dos tiros más como ese, Demo Derby, y tu neumático caerá como roca. ¡Una mega roca! Muy bien, camiones. De vuelta al juego. Defensa, mantengan el neumático en el aire. Ofensiva, aplasten, trituren y destruyan su meta. ¡Equipo Demo! ¡Sí! ¡Mira y aprende! ¡Chuca y aplasta! ¡Sí gana Demo Derby! ¡Five Alarm al rescate! ¡Detrás de ti, Demo Derby! ¡Pásamela! ¡Super Galor! ¿Pero Kill? ¡Gran robo, Five Alarm! ¡Yo me encargo, Gangster! ¿Otra vez? ¡Demana la furia! ¡Woohoo! ¡Otra mordida de la victoria! ¡Bien tiburón de hule! ¡Vas a caer! ¡Wow! ¡Oye, cuidado! ¡Sí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Moto! ¡Le daré una mordida! ¡Acción de seis ruedas! ¡Cuidado, Bigfoot! ¡Kongster viene a toda velocidad! ¡Bigfoot, a tu izquierda! ¡Vas a caer! ¡Aquí viene! ¡Oh, sí! ¡Buen esfuerzo, Bigfoot! ¡Vamos por ellos! ¡Quisiera tenerla una vez! ¡Vamos, amigos! ¡A darle! ¡Va para allá, Bigfoot! ¡Rhinomite! ¡Cuidado! ¡Vamos a volar! ¡Rhinomite! ¿Qué pasó con trabajar en equipo? ¡No lo sé! ¡Tú dímelo a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Le daré una mordida! ¿Ah, sí? ¡Motosaurus! ¡Qué asistencia! ¡Bien! ¡Tienes buena técnica, Cornudo! ¡Usemosla! ¡Oh, sí! ¡A volar! ¡A bababoo! ¡Aquí viene el rugby! ¡Llegó la hora! ¡Muy bien! ¡A volar! ¡Dale la roca, Reyno Monstru! ¡Dale la roca, Reyno Monstruo! ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Dale la roca, Reyno Monstruo! ¡A bababoo! ¡A bababoo! ¡A bababoo! ¡Uuu! ¡Escogueros! ¡Pesquen a ese tiburón! ¡Demasiado tarde, Doble D! ¡Es hora de ganar! ¡Voy a aplastar! ¿Qué? ¿Tienes dos ruedas nuevas y es lo mejor que puedes hacer? ¡Despegue! ¡Rhinomide! ¡Oh, claro que no! ¡Au! ¿Qué decías? ¡Sí! ¡El trofeo es nuestro! ¡Lo hiciste increíble con esas seis ruedas! ¡No lo suficiente para ganar! ¡Voy a lograrlo! ¡No hubiéramos podido ganar sin ti, Rhinomide! ¡Eres mi primera selección para cada equipo! ¡Sí! ¡Gantástico! ¿Qué haces el loco de lodo en la ladera? No lo sé, pero se ve divertido. ¡Surf el Lodo! Es nuestro nuevo deporte favorito y nuestra próxima competencia en Camp Crush. Hay tres pendientes y cada camión elige cuál tomar. Todas son... ¡Sucias! ¡Gángster! La pendiente rápida es mi favorita. ¡Es la más empinada! ¡Una caída recta directa por la montaña! La pendiente de salto está llena de saltos de locura que te sacarán volando por todas partes. Y la pendiente de choque está llena de todos los obstáculos de choque donde puedes abollarte el parachoques. Por eso nunca iré en la pendiente de choque. ¡Ahora, vamos camiones! ¡El primero en llegar gana! ¡Ese seré yo! ¿Cuerno contra dientes? No tienes oportunidad. ¡Rhinomite! ¡Sí! Es la pendiente rápida directo hasta la meta para mi gángster. La pendiente de saltos me tendrá ahí esperándote. ¡Ya veremos! ¡Oye! ¡No vas a vencerme así! ¡Ja! Si te metes con Rhinomite, te toca el cuerno. ¡Gonche! ¡Fuera de mi camino! ¡Yo debería ir por la pendiente rápida! ¡Oye, cuidado! ¡Yo seré el último! ¡Todo esto es culpa de Rhinomite! ¡Sí! ¡Estoy en la cima! ¡Y la vista es genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bigfoot a toda velocidad! ¡Qué tal mega velocidad! ¡Cuidado! ¡Esta carrera no se ha terminado! ¿La carrera no se ha terminado? ¡A volar! ¡Rhinomite! ¡Soy un camión rápido! ¡La pendiente de choque no era parte de mi plan! ¡Los planes son para principiantes! ¡Eres un Monster Truck! ¡Puedes hacer lo que sea! ¡Todo menos esto! ¡Tienes que encontrar tu propio Ba-Ba-Ba-Boom! ¡Ba-Ba-Ba-Boom! ¡Empóquete, Fall Alarm! ¡Ba-Ba-Ba! ¡Aumenta el calor! ¡Afinitivamente apagaste ese juego! ¡Sí, vamos! ¡A MBA! ¡Jank! 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 ¡Bigfoot! ¡Aquí viene Bigfoot! ¡Motos moros, qué lenguaje! ¡Sí, lo tenemos! ¡Sí! ¡Este mono de lodo está al 20! ¡Bigfoot ve la victoria! ¡Cuidado! ¡Estoy ardiendo! ¡Vamos! ¡Velocidad de emergencia! ¡Muy bien! Tal vez lo tuyo no es chocar, pero subiste la temperatura. ¡Sí! ¡La temperatura y un poco de ba-ba-ba-boom! ¡La competencia de este año es la más cerrada! Bueno, y pueden darle a alguno la ventaja. ¡A mí! ¡No, no, 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 no! ¡Tan rápido! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué hace esto aquí? ¡Bienvenidos a la búsqueda del tesoro de Gunkster! ¡Quién destruya más gemas, gana! ¡Tengo las ruedas para destruir! ¡Pero yo tengo el cuerno para triturar! Mientras ustedes discuten, yo subiré el calor. ¡No tan rápido! ¡Buena suerte! ¡No puedo esperar! ¡No hay escapatoria! ¡Pega movimiento! ¡Esto es vergonzoso! ¡Para mí no! ¡Porque yo tengo la primera gema! ¡Mucha plástica! ¡Y poca destrucción! ¡Dangster! ¿Qué le pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! Solo debo ser preciso y será toda mía. ¡Woohoo! ¿Querrás decir reino mía? ¡No! ¡Mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Tenía mi cuerno puesto en eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nadie me ha ganado en las gemas! ¡Es muy gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡GONGSTER! ¡Ni siquiera nos da la oportunidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese cofre es mío! ¡Yo le daré una mordida! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo ver! ¡Ja, ja, ja! ¡No te atrevas! ¡Sí! ¡Otro punto para Gangster! ¡Esta competencia es muy fácil! ¡Se acabó! ¡Nuestro amigo bromista necesita una afinación! ¿Qué te pasa, Gangster? ¿Se te voló una junta o qué? ¡Amigos! ¡Hubieran visto sus caras! ¡Cuando chocaron entre ustedes para obtener las gemas y yo las conseguí! ¡Fue muy divertido! Gangster, no es divertido a menos de que todos se diviertan. Y créeme, nadie se está divirtiendo. ¡Podemos sacarle las bojías! ¡Eso evitará que siga haciéndolo! ¡Pero yo las encontré primero! ¡Porque tú las escondiste, cabeza hueca! Ahora no pueden cambiar los lugares en la competencia. ¡Qué desperdicio! Está bien. Perdón por divertirme tanto. Pero no tiene que ser el final. Hay un último tesoro que no destruí. ¡Quién llegue primero puede ganar! ¿Dónde está? En el fondo del lago. ¡Eso no es justo! ¡Los Monster Truck no pueden nadar! ¡Pero los Tiger Sharks sí! ¡Seman a la Muria! ¡No puedo poner una rueda ahí sin activar la trampa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Lo hiciste, Tiger Shark! ¿El cristal tetra naranja? ¡Quiero destruirlo mucho! Lo siento, Gangster, pero este es de mi mandíbula. ¡Tiger Shark! ¡No! ¡Gané la búsqueda del tesoro! ¡Genial! ¡Diger Shark gana y rompe la isla! ¡Parece un terremoto! ¡Gangster! ¿De dónde sacaste las gemas? De una cueva espeluznante con unos letreros que decían cosas aburridas como ¡Alto! ¡Tesoro maldito! ¡No rompan las gemas! ¡Eso es! Porque romper las gemas nos pone a todos en mucho peligro. ¡Ups! Tal vez sí debimos sacarle las bujías. ¡Debemos encontrar terreno sólido! ¡La isla nos va a tragar enteros! ¡Debemos llegar a roca firme! ¡Debemos llegar a roca firme! ¡Cuidado! ¿Qué dijiste sobre roca firme? Parece que la montaña viene a nosotros. ¡Reversa! ¿Todos están bien? Estamos a salvo, pero creo que no podemos alcanzarlos. ¡Podemos llegar abajo destruyendo! ¡Rhinomide! ¿Y derrumbar el resto de la montaña? ¡No lo creo! ¿Dónde están los demás? ¡Ayuda! ¡Por mis empaques! ¡Ahí están! ¡Oigan! ¡Parece que están en problemas! ¡Lo salvaremos! ¡Sí, lo haremos! ¡Al menos yo lo haré! ¡No! ¡Es muy peligroso! Un rescate difícil necesita un experto en rescates. ¡Five Alarm! ¡Rescate es mi combate! ¡Se mueve mucho aquí arriba! ¡Sostente, Boneshaker! ¡No podemos llegar hasta ti, pero podemos lanzarte! ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh! ¡Piso el freno! ¡Wow! ¡Tigershark! ¡Ustedes busquen una roca grande para lanzar a la plataforma! ¡Mientras nosotros bajamos a atraparlos! ¡Hagámoslo! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡Yo me encargo! Espero que esos camiones se pongan de acuerdo. O puede que estemos aquí mucho tiempo. O peor, que terminemos en pedazos allá abajo, ¿verdad, Boneshaker? ¿Boneshaker? ¿Boneshaker? Vengan por mí. Vengan por mí. Por aquí. ¡Boneshaker! ¿Qué estás haciendo? ¡Vengan! ¡Races, sube! ¡Equilíbralo! Vengan por mí. Vengan por mí. ¡Boneshaker! ¡Despierta! ¿Qué le sucedió? No, no lo sé. Pero está asustando a Bigfoot. Bueno, amigos. Solo tenemos que estirar bien la sábana. ¡Esto es fantástico! ¡Genial! Llevémosla a los lodazales y saltemos sobre ella. ¿Qué tal si antes salvamos a nuestros amigos? ¡Buen punto! Pero luego los lodazales. Estamos listos aquí abajo. ¿Están listos arriba? ¡Más que listos! ¡Cuidado! ¿Tiger Shark? ¿Rhinomite? ¡Sí! Dije que por allá. No, por allá es mejor. ¡Que se atoró en tu carburador! ¡Tu boca de pescado! ¿Cuál es tu problema? Para empezar, me siento amenazado porque eres genial. Sí, bueno, yo estaba revolucionado por esas increíbles ruedas extra que tienes. ¿Ah, sí? Bueno, tu cuerno es increíble también. ¿Qué tal? Tal vez sea la altitud. Pero parece que ustedes son amigos. ¿Amigos? ¿Nosotros? No. ¡No! ¿Sí? ¿Choque de rueda? ¡Choque de rueda! ¡Oigan! ¿Dejaremos que nuestros otros amigos terminen hechos chatarra? ¿O ya están listos? ¡Wow! ¡Ball Shaker! ¡No me llevas! ¡Apresúrate! ¡Lo tenemos, amigo! ¡Rhinom! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Wow! 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 ¿Dónde estoy? ¡Lo hicimos! ¡Gran plan! ¡Gracias, equipo! ¡Sí! ¿Quién ganó el reto terremoto? ¿En eso estabas pensando? ¿Los pasas increíble rescate? ¡En serio! Creo que fuimos todos, Tiger Shark. ¿Así será esta amistad? ¡Qué asco! ¡Exactamente! ¡Por eso es tan genial! Oye, Bon Shaker, ¿qué te parece eso? ¡Vengan por mí! ¡Bon Shaker! ¡Acepto el reto! ¡Acepto el reto! ¡Bienvenidos una vez más! ¡Estamos en vivo desde la arena temeraria de Racer! ¡Woohoo! ¡Tengo un desafío para todos! ¡Vamos a hacer este gran salto sobre tres obstáculos diferentes! ¡Empezando con el salto largo temerario! ¡Necesitarán un buen tiempo de suspensión para esquivar estos autos destrozados! ¡Se ve seguro! ¡Vamos a correr! ¡Y ahora, para nuestra primera carrera! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡El más grande es Goodwill! ¡Empezamos! ¡Demo Dervi hace un truco antes de la acrobacia y choca antes de tiempo! ¡Rhyno Vyde libre el salto largo de autos destrozados y se lo lleva a casa para la victoria! ¡Venus arriba! ¡Scorpida! ¡Sharpwing! ¡Es más grande es Goodwill! ¡Eso debió arder! ¡Sharpwing se queda corte del salto largo y salpica afuera! ¡Scorpido apenas libre el hueco y rueda hasta la siguiente ronda! ¡Rey de la Quijón! ¡Sharpwing! ¡Dirty Delivery! ¡Es más grande es Goodwill! ¡Tiempo de suspensión épico! ¡Wow! ¡Bone Shaker toma vuelo y arrasa hasta la siguiente ronda con una acrobacia perfecta! ¡Dirty Delivery no recibió el memo y queda fuera del torneo! ¡Destroza y aplasta! ¡Five Alarm! ¡Torture! ¡Es más grande es Goodwill! ¡Five Alarm! ¡Five Alarm se lanza hasta la siguiente ronda tras un salto épico! ¡Torture se queda corto y hace un sandwich de autos destrozados! ¡Vengo con todos! ¡Mega Rex! ¡Impegue! ¡Es más grande es Goodwill! ¡Mega Rex se lo lleva por un pelo! ¡Mega Rex se lo lleva por un pelo! ¡Race Rex! ¡Radical Racer! ¡Es más grande es Goodwill! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Race Rex se detiene! Me afirma el autógrafo antes de arrasar con la victoria en cuatro ruedas. Radical Racer es enviado a la alcantarilla. ¡Uh-huh! ¡Reto aceptado! ¡Oh, you're a shark! ¡Holy y all! ¡Es más grande! ¡Es Goodwills! ¡Eso fue una locura! ¡Holy y all! Toma la delantera a través del aire, pero tiene un duro rebote cerca de la meta y permite a Tiger Shark adelantarse de puntas hasta la victoria. ¡Sienta el temor! ¡Motosaurus! ¡Es más grande! ¡Es Goodwills! ¡Poing! ¡Bigfoot agarra vuelo del salto, pero no llega a la distancia y se cae por el acantilado! ¡Motosaurus solo quiere lograr el aterrizaje para avanzar! ¡Eso fue dinamita! ¡Y empieza la segunda ronda! ¡Te voy a sacar de aquí! ¡No si mi aguijón te atrapa primero! ¡Scorpido! ¡Ridobite! ¡Es más grande! ¡Es Goodwills! ¡Guau! ¡Ridobite se descarrila después del salto y se lanza fuera de la arena! ¡¿Adónde va?! ¡Scorpido vuela como un torpedo hasta las semifinales! ¡Clavar para ganar! ¡Con Shaker! ¡Five Alive! ¡Tengo una sorpresa! ¿Estás listo? ¡Por supuesto! ¡Siempre estoy listo! ¡Apaga las luces! ¡Esto va a ser genial! ¡Avamos estos nuevos Monster Trucks! ¡Briguevos! ¡Esto es genial! ¡Luces! ¡Muy graciosos, Monster Trucks! ¡Es más grande! ¡Es Goodwills! ¡Un final de fotografía! ¡Veamos! ¡Five Alarm gana por un neumático! ¡Ambos Monster Trucks hacen un truco perfecto sobre los autos destrozados! ¡Pero Five Alarm saca su escalera para avanzar! ¡Encendí ese salto! ¡Oye! ¡Hay 150 autos destrozados en ese salto! ¡Megagrex! ¡No puede contar tan alto! ¡Race Ace! ¡Megagrex! ¡Es más grande! ¡Es Goodwills! ¡Santo tiempo de suspensión! ¡Race Ace lo envía a la órbita y logra un aterrizaje volteado! ¡Megagrex también toma vuelo, pero cae a la derecha de la meta! ¡Reto aceptado! ¡Según mis cálculos, voy a ganar! ¡Creo que tus cuentas están mal! ¡Motosaurus! ¡Tiger Shark! ¡Es más grande! ¡Es Goodwills! ¡Bum! ¡Motosaurus pisotea hasta las semifinales con un salto que movió la Tierra! ¡Y parece que los cálculos de Tiger Shark estaban muy equivocados! ¡Eso fue Dinamita! ¡Que sigue Rey 6! ¡Vamos a lo grande! ¡Veamos si saltan estos neumáticos apilados! ¡Buen trabajo de pintura, Five Alarm! ¿Hace que vayas más rápido? ¡Ja, ja! ¡Tendrás que descubrirlo! ¡Five Alarm! ¡Scorpido! ¡Es más grande! ¡Es Goodwills! ¡Súper Acrobatia! ¡Five Alarm! ¡Atraviesa la montaña de llantas como un cuchillo caliente en mantequilla! ¡Y rescata su viaje a la final! ¡Scorpido! ¡Clava el aguijón! ¡Y se retira! ¡Brillo con todo! ¡Yo inventé el primer lugar! ¡Vamos a comprobar esos datos! ¡Rey 6! ¡Motosaurus! ¡Es más grande! ¡Es Goodwills! ¡Wow! ¡Motosaurus hace un desastre con la montaña de llantas! ¡Con un golpe épico! ¡Y Rey 6! ¡Agarra mucho vuelo para cruzar hasta las finales! ¡Reto aceptado! ¡Rey 6! ¿Cuál es su as bajo la manga para el campeonato? ¡Guardé el obstáculo más difícil para el final! ¡El aro de fuego! ¡Alguien pide ayuda! ¡Este Monster Truck está quemando la competencia! ¡Una copa titán a la vez! ¡Aplausos para Five Bars! ¡Es el más grande temerario! ¡Que siempre va a lo grande! ¡Y nunca va a casa! ¡Hagan ruido para el héroe del lugar! ¡Rey 6! ¡Es más grande! ¡Es Goodwills! ¡Rey 6 gana la copa titán! ¡Veamos eso de nuevo! ¡Pipe Alarm! ¡Tiene un tiempo de suspensión masivo! ¡Pero vayan a llegar a la meta! ¡Rey 6! ¡Se lanza en el ángulo perfecto y se desliza por el aro de fuego! ¡Se lo lleva a casa en frente de sus aficionados! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Nunca lo dudé! ¡Realmente te luciste hoy! ¿Cómo lo hiciste? ¿Fue fácil? He practicado estos saltos por semanas, así que solo tenía que ejecutar el plan de juego. ¡Vamos! Y eso fue todo por hoy. Aficionados a las carreras, sintonicen el próximo Torneo de Titanes. ¡Bienvenidos a Tournament of Titans! Estamos en directo en el gran despeñadero de la rueda de Bigfoot. ¡Estas leyendas han venido a chocar, a machacar y a ganar! Este es mi territorio. No dejaré que nadie me pise. ¡Nadie me para los pies! ¡Veamos a qué van a enfrentarse hoy! Empezarán la carrera esquivando la rueda colgante, recorrerán el túnel de neumáticos y darán un monstruoso salto digno de los Monster Trucks. El primer camión que llegue a la meta pasará a la siguiente ronda. Hoy no pueden permitirse pinchazos. ¡Se juegan la Titan Cup! ¡Vamos allá! ¡Empezamos! ¡Thor Terror! ¡Contra... ¡Bigfoot! ¡Vaya, menuda carrera! ¡Estoy que volver a verlo! Ambos camiones han pasado a toda velocidad por la rueda colgante y por el túnel, pero Thor Terror ha tropezado en el salto. ¡Pobre! ¡Bigfoot ha ganado esta carrera! ¡Penudo final! ¡Parece que Bigfoot está cómodo en su circuito! ¡Pisa! 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 ¡Hoy vamos pisando fuerte! ¡Respetad a vuestros mayores! ¡Rey 6! ¡Ya está calentando motores! ¡Ha demostrado que es todo un temerario! ¡Ya conocéis el secreto! ¡Hay que ir a por todas! ¡Eso dicen! ¡Loco Punk contra... ¡Rey 6! ¡Genial! ¡Vamos a verlo! ¡Ambos han empezado fuerte y la rueda no les ha tocado! ¡Rey 6! ¡Ha ganado terreno en los túneles! ¡Y ha llegado el primero a la meta! ¡Parece que Loco Punk ha perdido Foye! ¡Rey 6 ha ganado y pasa a la siguiente ronda! ¡Acepto el reto! ¡Vamos con otro enfrentamiento! ¡Megarrex contra... ¡Five Alarm! ¡A ver si llegan a la meta! ¡Espero que no nos dejen colgados! ¡Vaya paliza! ¡Veamos la repetición! ¡Five Alarm! ¡Se ha dado un buen golpe con una rueda colgante! ¡Megarrex ha ganado con mucha ventaja! ¡Eso tiene que doler! ¡Five Alarm no se ha rendido, pero Megarrex lo ha destrozado! ¡Ya ha llegado primero a la meta! ¡Que alguien llame a una ambulancia! ¡Nino! 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 ¡Romper y rugir! ¡Romper y rugir! ¡Escorpedo contra... ¡Bone Shaker! ¡Se juegan participar en la semifinal! ¡Toma ya! ¡Veamos la repetición! ¡Escorpedo se ha dado con el neumático! ¡Y se ha quedado atrás! ¡Po-po-po-pon Shaker! ¡Se ha abierto paso con su mítico parachoques con forma de calavera! ¡Pasa a la siguiente ronda! ¡No pienso volver al cementerio! ¡Destruir y destrozar! ¡Vamos con la semifinal! ¡Está a punto de competir una leyenda! ¡Big Foot! ¡Has bordado la última carrera! ¿Esperas otra victoria? Llevo décadas aplastando coches. Arrasar en las carreras me es tan fácil como destrozar coches. ¡Eh! ¡Casi me destrozas el pie! ¡Big Foot! ¡Contra... ¡Rey 6! ¡Esta es la carrera del siglo! ¡No quiero pirar! ¡Esto sí que es un final! ¡Veamos la repetición! ¡Vaya! ¡Rey 6 se ha dado con la rueda en la cabeza! ¡Si habrá hecho daño, puede que hasta le salga un chichón! ¡Big Foot ha atravesado el túnel y ha dejado a Rey 6 atrás en el salto! ¡Big Foot ha clavado el aterrizaje y se ha hecho un hueco en la final! ¡Nadie me para los pies! ¡El camión más legendario nos ha dado una clase magistral! En el siguiente enfrentamiento veremos a la calavera con ruedas... ¡Bone Shaker! ¡Vaya! ¡Bone Shaker! ¿Cómo lleva a ser el más rápido de todos los camiones? ¿Has visto cómo molan mis tuberías y mis calaveras? ¡Para ganar hay que tener buena imagen! ¿Quién se enfrentará a Big Foot en la final? ¡Megarex contra... ¡Bone Shaker! ¡Megarex contra... ¡Menuda carrera! ¡Los dos han ido juntitos hasta el túnel! ¡Megarex ha caído en picado en el salto y le ha dejado vía libre a Boneshaker! ¡Boneshaker va a enfrentarse a Big Foot en la final! ¡Destruir y destrozar! Solo quedan dos Monster Trucks. La leyenda se enfrentará al camión más rebelde de la historia. ¿Quién derrapará hasta el final y quién acabará en la puneta? Nadie dejará huella en los dominios de Big Foot. ¡Ahora toca presumir de neumáticos! ¡Por fin ha llegado la hora! ¡A ver quién se lleva a casa la Titan Cup! ¡Big Foot! ¡Contra... ¡Bone Shaker! ¡Claro! ¡Es día en día! ¡Karlera! ¡An 대해서 es genau de vin. ¡Claro! ¿Habéis visto eso? ¿Qué ha pasado? ¡Me conecta! ¡Bone Shaker! ¡Bueno se hacía tranquilidad. ¿Se increíble? increíble. Bigfoot ha ganado este campeonato con mucha elegancia. ¡Ha hecho de todo! Esta leyenda ha mantenido a raya a sus contrincantes y ha ganado la Titan Cup. ¡Pisa, pisa, pisa, pisa! Estos camiones sí que pisan fuerte. Nadie me para los pies. Bigfoot ya puede añadir otro trofeo a su colección. ¡Enhorabuena, Grandullón! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Nos vemos en el próximo campeonato de Tournament of Titans! ¡Bienvenidos de nuevo al Torneo de Titanes! Transmitiendo en vivo desde la jungla en la montaña de Tiger Shard, donde nuestros intrépidos corredores enfrentan a trucos, caídas y accidentes épicos. ¡Este está a punto de ser un gran momento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sólo tienes que ser rápido y ágil como yo! Oye, ¿sabes que hay una jungla allá afuera? ¡Y estamos arriba en estas montañas! ¡Vamos a ver en qué se están metiendo nuestros Monster Thrups! ¡Serán perseguidos por rocas desbocadas mientras avanzan a través de un tronco oscilante! ¡Y hacen un salto enorme! ¡Es mejor que tomen suficiente aire para evitar la trampa explosiva de Tiger Shard! ¡Y por primera vez en la historia, los Monster Thrups perdedores van a estar respondiendo a una máquina a rugir! ¡Es Megafrax de borrador de autos! ¡Ahora es el momento de atacar! ¡La copa titana está en juego! ¡Y arrancan! ¡Arriba! ¡Shark Red vs Tiger Shard! ¿Quién será el primer a terminar? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kawapunga! ¡Kawapunga! ¡Veamos la repetición! ¡Tiger Shard toma la ventaja rápidamente a través del tronco! ¡Y luego despega! ¡Y se prepara para saltar! ¡Oh! ¡Hace contacto con su propia red! ¡Pero se apodera de la victoria! ¡Shark Red llegó un poco! ¡Demasiado tarde! ¡Tiger Shard sigue a la delantera! ¡El depredador de la cima ganan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Aquí viene Megafrax de borrador! ¡Uy! ¡Esto es un gran mordisco a la delta! ¡Qué desastre! ¡Kawaii Malhar está cálentando! ¡Él siempre está preparado para cualquier cosa! ¡Tengo suficiente agua en mí para sobrevivir durante semanas! Pyrrana puede pensar que le gusta el agua, pero está a punto de ser empapada, ¡oh, sí! ¡Pyrrana versus Pyrrana! ¡Pyrrana, porrana, toma la delantera a través del tronco pendular y toma el importante para el salto! Pyrrana se detiene Calle Rueda justo en frente de la trampa explosiva, mientras Pyrrana quiera y cruza el camino a través de la línea de meta Pyrrana queda. ¡Pyrrana! ¡Soy la piraña veloz! ¡Si no eres Pyrrana! ¡Demo Dermi versus Mega Pyrrana! ¡Wow! ¡Esto es el map que me ven! ¡Demo Dermi y Mega Pyrrana van a través del tronco! ¡Demo Dermi toma ventaja en la pendiente! ¡Pues no! ¡Mega Pyrrana tropieza en la trampa explosiva! ¡Dejando a Demo Dermi la victoria asegurada! ¡Y agradecer personalmente a sus fans! ¡Qué lujo! ¡Demo Dermi devorador de autos está de vuelta! ¡Cuidado! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Y ahí un mundo cruel allá afuera! ¡Nooo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Shaker! Esta carrera es por el último lugar disponible en las semifinales. ¡Casi! Eso estuvo muy cerca. ¡Corre la repetición! Un comienzo rápido para ambos Monster Drops. Van a través del troco y aceleran al bajar la montaña. Snakebite toma la dracera en el salto y hace un aterrizaje perfecto. Boneshaker cae entre la multitud por un accidente que le rompe los huesos mientras Snakebite clava sus dientes en la línea de meta. ¡Nos vemos en las semifinales! ¡A las semifinales! El calentamiento para el próximo duelo es el gran y único Tiger Shark. Tiger Shark, ¿qué tienes bajo la aleta para esta carrera? ¡Ah! ¡Puedo oler el miedo por toda la pista! ¡Solo tengo que mantener mis aletas en excelente forma! ¡Estoy listo para dominar esta carrera! ¡Tiger Shark! ¡Versus... ¡Falgrana! ¡Estos peces están luchando por ser el rey del mar! ¡Qué victorio! ¡Tenemos que volver a verlo! ¡Falgrana toma la delantera por un diente al cruzar el tronco pendular! ¡Tiger Shark acelera por la rampa y se sumerge en el flomo! ¡Falgrana muere un pedazo de árbol! ¡Eso no debes saber bien! ¡Tiger Shark se desliza a través de la línea de meta! ¡Y dentro del campeonato! ¡Que campezca! ¡Atene al frenesí! ¡Aquí viene el daino hambriento! ¡Mega Rex disfruta de un refrigerio por la tarde! ¡Ese mordisco fue más feroz que mi mordedura! ¡Ya calentando para la próxima carrera es Demo Derby! ¡Así que Demo Derby, ¿cuál es tu estrategia para evitar las trampas explosivas del Tiger Shark? ¡Ah! ¡Siempre doy lo mejor de mí! ¡A ganar! ¡Una parte alocada, una parte divertida! ¡Ese Monster Truck está impredecible! ¡Ven a mí, Snake Bite! ¡Déjame darte una demostración de mis habilidades! ¡Demo Derby! ¡Versus! ¡Snake Bite! ¡Qué carrera! ¡Corre esa repetición! ¡Ambos Monster Trucks llevan sus llantas al extremo! ¡Míralos acelerar por la pendiente! ¡Snake Bite toma la delantera en este salto! ¡No! ¡Snake Bite se engancha en la trampa explosiva y Demo Derby se roba la victoria! ¡Demo Derby avanza el campeonato! ¡Uh-huh! ¿Qué sigue? ¡Eso fue salvaje! ¡Ah! ¿Qué hace, Demo? ¡Oh! ¡Algo se acerca para el Snake Bite! ¡Esa es una mordida de la que no puedes escapar! ¡Escapar! ¡Llegó el momento! ¡Es la carrera por el campeonato! ¡El salvaje se enfrenta al depredador indomable! ¿Quién será el líder de la manada? ¡Esta es mi jungla! ¡No creo! ¡Pertenezco a tierras salvajes! ¡¿Quién será el rey o reino de la selva?! ¡El ganador se lleva la Copa Titán! ¡Qué reyido! ¡Victoria complicada! ¡Vamos a ver eso otra vez! ¡Oh! ¡Ambos Monster Frogs derrapan contra el tronco pendular! ¡Tiger Shark muestra su rayacito para delantera bajando por la ranja! ¡Los Monster Frogs se elevan al dar el salto! ¡Uh-huh! ¡Demo Derby queda atrasada en la red y Tiger Shark llega a la victoria! ¡Te ve al frenesí! ¡Aquí viene el depurador MegaFrax para su última comida del día! ¡Wow! ¡Espero que esas mordidas no raspen la pintura! ¡Oh! ¡Eso sí fue salvaje! ¡Los trucos del Tiger Shark dieron sus frutos esta vez! ¡El depredador indomable demuestra que es el depredador de la cima! ¡Y se lleva a casa la Copa Titán! ¡Acompáñanos en la próxima carrera del Torneo de Titanes!